Si arrastres por este mundo, la vergüenza de haber sido aquí el dolor, yo ya lo sé. Bajo el ala del sombrero cuantas veces embosada, una lagrima asomada solo no pude contener. Si crucé por los caminos, a Montal y aquel destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprenda el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía todo lo que te alegría de mi pobre corazón. Ahora, pues, abajo a mi rodada, las ilusiones pasadas, solo las puedo arrancar. Sueño con el pasado que dio, el tiempo viejo que yo... Y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo, yo bebí incansablemente mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que sin todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba un pedazo de corazón. Ahora triste, está pendiente, solitario y ya vencido, no me quiero confesar. Si aquella boca mentira, si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre. La vida era para mí, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía todo lo que te alegría, todo lo que te alegría de mi pobre corazón. Ahora, pues, abajo a mi rodada, las ilusiones pasadas, solo las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro. Y que nunca volverá.